Cocina de solamente 8 metros cuadrados, 4 de largo y 2 de ancho. Hoy quiero contarte las claves de este proyecto y puede que hayas visto el programa completo en nuestro canal de YouTube, pero hoy quiero decirte cómo diseñar correctamente este tipo de cocinas. Pero además, iremos colocando imágenes, dándote más alternativas para que sepas todas las opciones que tienes en una cocina como esta, muy muy rectangular, porque creo que el programa de hoy va a ser muy didáctico, cortito y al pie. Bien, este tipo de cocinas con esta forma, como decía, tan rectangular, el primer consejo que te tengo que dar, que es bastante evidente, pero hay que decirlo, es aprovechar la pared más grande para la encimera, es decir, tener el espacio mayor para poder tener las zonas de encimera más amplias posibles y el espacio más pequeño, esta zona de aquí, para colocar las torres. Y cuando digo las torres, me refiero al frigorífico, al horno y al microondas. En este caso es un frigorífico de alto 2 metros y de ancho 70 centímetros, pero puede que no te gusten estos frigoríficos en color acero. Bueno, quiero decirte que ahora los fabricantes de electrodomésticos nos ofrecen las series de cristal. Un frigorífico en cristal negro o un frigorífico en cristal blanco puede cambiar por completo la esencia de tu cocina. Y es que además los puedes combinar también con el horno y el microondas en cristal blanco, con lo cual le darán un cambio completo a esta zona de torres. Además, si no te gusta ni el cristal blanco, ni el cristal negro, ni el acero, tienes la opción de integrar este tipo de frigoríficos y conseguirás que queden ocultos completamente. De hecho, tenemos un módulo en el que el horno y el microondas también se pueden ocultar, haciendo un mueble escamoteable. Es decir, podríamos colocar toda esta zona de torres en la que no se vira ni un solo electrodoméstico. Y algo que va a ocurrir seguro, porque por la forma de él se van a generar diferentes rincones, tanto en la parte de la encimera, en la modulación alta o en la modulación baja. ¿Cómo resolverlos? Bueno, aquí teníamos una columna. Así que lo que hicimos fue colocar un mueble alto, con profundidad de mueble alto, hasta atrás y hacer esquina en la parte de adelante con el mueble de la campana. El resto de esta zona, que era casi inaprovechable, la hemos dejado atrás. Pero podríamos haberlo, podríamos haber cambiado este diseño por completo. Podríamos haber dejado una campana vista, no haberla integrado y también podríamos haber colocado aquí, en el final, una persiana, que es un módulo muy completo porque nos sirve para tener todos los pequeños electrodomésticos que usamos cada día, cafeteras, tostadoras, todo el set de desayuno, incluso algún frutero. Y es muy cómodo, pero cuando viene algún invitado, oye, si está un pelín descolocado, simplemente con bajar la persiana es más que suficiente. También, en muchas ocasiones, lo que hacemos es llegar con esta zona hasta abajo del todo, dejando aquí un pequeño mueble abierto. Pero para eso es más recomendable que la placa de inducción esté un poco más lejos. Y ahora que estoy aquí, al lado del puesto de cocción, tengo que decirte, a la hora de diseñar este tipo de proyectos, tenemos que marcar todo el nombre. Aquí ha hecho una reforma a esta familia completa, la estancia completa, azul lejos abajo, suelo abajo, todo, todo, todo cambiado. Tuvimos que venir y marcar las tomas. Te recomiendo nuestro proyecto online si necesitas ayuda en este tema, pero había que decidir dónde el agua y dónde la placa. Para nosotros es muy correcto tener el puesto de cocción aquí, al lado del horno y al lado del microondas. Y hablando del puesto de cocción, ya sabes que hay una variedad enorme dentro de las placas de inducción. La placa que tenemos en este proyecto es una placa de 60 centímetros, pero ahora los fabricantes de electrodomésticos también nos hacen placas de 80 y hasta 90 centímetros. Desde luego que lo único que tenemos que tener cuidado es de colocar la campana a razón, al mismo tamaño que la placa de inducción y por supuesto saber que si colocamos una placa grande, también necesitamos debajo un cajón grande. Quiero contarte ahora cómo modificar o cómo decorar la parte alta de tu cocina. Es bonito este color gris nube, ¿verdad? En este proyecto hemos elegido módulos con apertura lateral, es decir, la apertura, vamos a decir, la apertura clásica, en el que los muebles abren una puerta izquierda y otra puerta a derecha si son más anchos de 70 centímetros y si sólo tienen una puerta, podemos elegir hacia dónde queremos que abra. En este caso, evidentemente, la hemos dejado hacia la izquierda, pero no sólo podemos hacer las cocinas con las puertas laterales. Nosotros hacemos muchos proyectos de cocina con las puertas plegables y a mí es un herraje que también me gusta muchísimo porque te ayuda a transitar por la cocina fácilmente sin golpearte en la cabeza. Cuando abres hacia arriba ves todo el interior del mueble y también es muy cómodo, aunque comprendo que para muchos de nuestros clientes puede llegar a ser incómodo si la puerta queda arriba del todo. Aunque tenemos limitadores para que la puerta no abra hasta arriba, es verdad que en ocasiones es más cómodo para ellos poder abrir la puerta desde aquí abajo. Y ahora que tengo el mueble abierto, quiero que te fijes en el interior. En este caso es nuestro interior grafeno, color casi casi negro, oscuro, que además le da un toque muy elegante a la cocina, pero también podemos jugar con este tipo de combinaciones y es que me están viniendo a la memoria proyectos en el que las puertas, los frentes de cocina son en color blanco y el interior lo hemos combinado en madera y creo que esa es una combinación de la que más me gusta porque te sorprende muchísimo. Ves el módulo en color blanco pero cuando lo abres tienes un golpe tremendo de madera, de un color madera que queda súper bien dentro de las cocinas. Pero si eres clásico o eres muy clásica y no quieres el negro, la madera te aburre porque ya has tenido cocinas madera, quédate con nuestro acabado natural, el light grey, que es un color blanco, gris, muy suavito también que se parece un poco al frente de puerta que tenemos en este proyecto de cocina. Tres colores o tres acabados para que se pueda decorar o diseñar el frente de cocina a juego con el interior. Como te decía, esto es una estancia que lleva una reforma completa y hay una tendencia muy grande cuando cambias la cocina en ya no colocar ningún azulejo y a mí me parece bastante bastante acertada porque le da un aire más casero, más hogareño a las cocinas. Una de las opciones es pintar la cocina, pintar la pared, pintura lavable que es lo más aconsejable porque siempre se roza, se mancha, le pasas una valleta y la limpias. Si no te preocupes, no pasa nada, si al cabo de los años hoy está muy manchada, le vuelves a dar otra mano de pintura y ya está, porque es muy poco el espacio que queda visto. Pero quiero animarte también a que tengas en cuenta colocar un papel pintado y espera, antes de que te asustes y antes de que llegas, Dani, ¿qué me estás contando? Quiero que veas algunos de los ejemplos de cocinas con papel pintado y es que un buen papel pintado que hace juego bien elegido con la cocina, tanto en una pared como en viviendas grandes, subidas de la escalera, zonas de entrada, columnas, bien elegido, puede ser un punto determinante en la decoración y el diseño de tu cocina que deja a todos tus invitados con la boca abierta. Pero claro, esto es lo que nos ocurre en las paredes donde no está la cocina. Lo que no se puede permitir es no cubrir las zonas que son susceptibles de salpicadoras. Una de las fórmulas más utilizadas es la que estamos viendo aquí. El mismo material de la encimera, doblarlo y levantarlo aquí, en el entrepaño, lo que nosotros llamamos el frente de cocina. Quizá sea la solución más sencilla y más bonita si la encimera tiene mucha personalidad, como este Decton Opera que sube las vetas hacia arriba. Pero hay otro tipo de proyectos que también utilizar un frente de cocina en laminado, acabado madera, ese efecto madera, puede darle también un golpe muy bonito a tu cocina. Y es que hay proyectos en los que las cocinas están unidas al salón, unidas a la entrada de la vivienda, son muy protagonistas y combina muy bien poner ahí una pieza en madera, decorada con el interior de los muebles, como decíamos antes, o con algún costado trasero de una península, de una isla, de un frigorífico, algún lateral, también colocado en color madera, puede hacer una combinación preciosa. Son laminados que resisten perfectamente las salpicaduras, se puede limpiar con los productos, con los detergentes que tenemos en las cocinas, son productos pesados para la cocina, así que no le tengáis miedo. Y hay un último punto, dentro de este tema de las encimeras, que es que hacemos con este frente, con este lateral de cocina. Claro, nosotros hemos utilizado las dos versiones, salir rectos hasta aquí y bajar a 90 grados a buscar la encimera, o esta otra forma, un poco en oblicuo, también en nube, como nuestro costado, en nube que utilizamos en las islas, y es que bueno, salimos los 37 centímetros, normal, del mueble alto, venimos a buscar la encimera, pero casi, nos levantamos antes 4 centímetros, lo que sería el equivalente al copete, que es la pieza de remate que se coloca aquí debajo. Venimos, paramos a los 4 centímetros y hacemos esta forma tan moderna. Oye, cuéntame en los comentarios si te gusta este tipo de vídeo, si nos quedamos más soluciones, dale a like a este vídeo, no te olvides, coméntamelo y suscríbete al canal para estar a la última de todas las noticias en el mundo de las cocinas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!